Este jueves 12 de junio se estrena en México la cinta I Hate Love, una producción del director mexicano Humbert Linojosa con las actuaciones estelares de Cristian Vásquez y Dayan Rosler. ¿Qué pasaría si la única voz que escuchas es la del amor de tu mejor amigo? I Hate Love narra la historia romántica de Robo, un joven que queda sordo después de salvar a unas niñas de ahogarse en el mar. Al poco tiempo conoce a una extranjera y cuando se enamora de ella, descubre que puede volver a escuchar. El romance se complica cuando Robo se entera que Eve es pretendida también por su mejor amigo, quien nunca antes había amado. Ya sé que me estoy pasando de lanza, pero tú también entiéndame, güey. Ella me está haciendo escuchar. En la cinta mexicana también actúan Diego Cataño, Rodrigo Azuela, Miriana Moro y Miguel Rodarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!